¿Qué? ¡Tómalos! Y en las noches, el gran show. ¡Jueves de Partagás! Sin negros no respiran los tambores. Orquestas, solistas, tríos, cuartetos. Encontraron en la televisión un escenario ideal. El televidente cubano conoció y reconoció su música nacional. Siempre la televisión cubana fue reconocida en el mundo por su show. Bueno pues, teleluqueños, como usted sabe, todos los años Lucas entrega un premio o varios premios especiales a aquellas personas o instituciones que de una forma u otra apoyan e impulsan el audiovisual y la música cubana. Esta noche queremos entregar el premio especial a uno de los más destacados directores de la televisión cubana especializado en musicales y que tuvo un proyecto que sentó pautas en la música popular bailable. ¡Salsa! 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 El espectáculo siempre para la televisión va a tener una regla. Una regla muy central que es que la gente que lo reciba, lo reciba con agrado y no olvidar que ese espectáculo también va dirigido a un público determinado. Bueno pues, teleluqueños, cuántas imágenes, ¿eh? El premio especial en este Lucas 2010 en la tierra prometida es para Víctor Torres, director de musicales de la televisión cubana. ¡Salsa! 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 ¡ Muchísimas gracias a Lucas por este reconocimiento No se vaya maestro, no se vaya, por favor Porque alguien que lo quiere le ha enviado un mensaje Se enteró de este premio y le ha enviado un mensaje, así que vamos a ver Y claro que me complace mucho poder destacar la labor que durante tantos años Ha hecho a favor de televisión cubana Víctor Torres Desde 1992 he podido comprobar personalmente su alto nivel creativo, su exigencia Y sobre todo la manera particular con la que ha puesto la música cubana en nuestras pantallas Así que enhorabuena Víctor Bueno pues, así es una sorpresa Muchísimas felicidades Y seguimos entonces, Teleruqueños Estamos en la pista más caliente del Salón del Bailador Y por supuesto, en uno de los pisos más calientes también, señoras y señores Hoy tengo el placer de presentar a unos muchachones que se han ganado el cariño, el respeto Y la admiración, por supuesto, de todos los televidentes y la gente que ha seguido el videoclip durante muchos años Estos muchachones están nominados en los premios Lucas Pero los van a presentar otros muchachones que a continuación vienen Recibamos a Rey Puma DJ Fiesta Habana Y la compañía Jordans Que vienen acompañados de Manolito Simonet Y su trabuco, gracias Lucas ¡Gracias! 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 Hasta que me gana Atención parándula Tú sabes quién llegó Hasta que me Esta noche me voy de fiesta Hasta que amanezca Bailando con una nena Tomando ron y cerveza Esta noche me voy de fiesta Buya, buya, alegría Hasta que amanezca Mira ¿Dónde está la gente que quiere amanecer? Con el trabuco Esta noche me voy de fiesta Disciplina Hasta que amanezca Inviten a Katia, María, Azucena A Juancita y a Teresa Esta noche me voy de fiesta Hasta que amanezca Y cuando llegue a la casa Yo no quiero mal a cara Yo no quiero brujería Esta noche me voy de fiesta Camila Hasta que amanezca Gracias Cuba Esta noche yo también me voy de fiesta Buenas noches Está bueno esto Yo vine esta noche a entregar un premio Que por primera vez se para de reggaetón Es el premio de Hip Hop Hip Hop Eso es Hip Hop Y tengo el placer De que alguien Ahora me va a traer una tarjeta Donde yo voy a decir El premiado Pero antes los invito a todos ustedes A ver quienes son Los nominados Hip Hop Cumar Medio siglo después Siempre ha sido igual En este tiempo ya que viene Cuenta Arriba los pelos Y que crezcan los reloj Obsesión Los pelos Directora Melisa Riviera Abano Rap La Guara Dirige David Fernández Bueno y después de ver los nominados Tengo el tremendísimo placer De decirles que el premio de Hip Hop Este año es para Obsesión Obsesión Los pelos Directora Melisa Riviera Riviera Arriba los pelos Y que crezcan Subtitulado por Jornal de la Comunidad Y que crezcan los reloj Y que crezcan los reloj